BART, me dijiste que iba a hacer BART Y me dijiste Yo y yo y yo Dale PUSH Ah, es Corea, es Corea Ya cae, de One, cae, cae Es el color de BART Espérate, sí, sí Que significa que FAC, FAC, FAC 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 me tiene que avisar y 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